Cuando marchabas garbosa de blanco Cuando marchabas de blanco al altar Sentí que el alma se destrozaba en mí Y mi esperanza se fue de mi pipí Cuando marchabas altiva del brazo Del que tus besos me supo robar Llevo el esquimo trayendo el ocaso Y mi quimera vino a despertar La novia blanca se fue de mis ojos De mí se alejó Llevándose mi amor Dejándome un dolor La novia ingrata que fuera otro tiempo La luz de mi ser La novia buena que antes yo adoraba Hoy me ha dejado el alma destrozada Y los azares de mi gran cariño Ella se llevó La novia blanca Se fue de mis ojos De mí se alejó Llevándose mi amor Llevándose mi amor La novia blanca El alma destrozada Y los azares de mi gran cariño Ella se llevó La novia blanca La novia blanca Gracias.